En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Pero para nosotros, el movimiento son las decisiones que tomamos día a día y que impactan en el curso de nuestras vidas. Esto es En Constante Movimiento, un podcast donde conoceremos el crecimiento y desarrollo de nuestros invitados. ¡Bienvenidos! Sin duda que cuando la vida te da oportunidades, hay que saber detectarlas y aprovecharlas. Hoy, la historia de nuestro invitado nos habla justamente de eso, de cómo fue forjando su carrera hasta llegar a triunfar. Rodrigo El Pony Ruiz es nuestro invitado en En Constante Movimiento. Señores, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros en En Constante Movimiento. Y vaya que nos gusta estar platicando con grandes personajes que han dejado su nombre grabado en la historia del fútbol mexicano. Bueno, y hoy el gusto de saludar a Rodrigo El Pony Ruiz, que nos da gusto platicar contigo, mi querido Pony. ¿Cómo estás? No, muy agradecido por la invitación, Pedro. Bien, bien. Acá andamos. Iba a decir el chileno, Rodrigo El Pony Ruiz, pero yo creo que ya eres más mexicano, ¿no? Bueno, pues no hay que dejarlo de lado. Soy chileno de nacimiento, ¿no? Pero sí, obviamente ya ha arriesgado mucho allá hace, ay, perdí la cuenta, 94, 27 años ya, ¿no? Sí, sí. Sí, voy para 27 años. Prácticamente, ¿no? Media vida, ¿no? Acá. Sí, más de la mitad de mi vida acá en México. Sí, sí, sí. Bueno, Rodrigo El Pony Ruiz con una gran trayectoria y que, bueno, ¿sabías que eres el extranjero con más partidos? Sí, hay algunos números que los tengo claros, ¿no? Más que nada por el hecho de que te los hacen saber, ¿no? Ya después de tanto tiempo. Porque sí, o sea, siguen llegando extranjeros, ya ves ahorita llegan ya por montones, pero como llegan se van, no se consolidan, no hay. Y tú tienes ese, ese número es tuyo, o sea, nadie, nadie de los que han llegado ha podido superar esa cantidad de partidos que tienes jugados. Sí, bueno, el primero era Alex, ¿no? Aguinaga. Primero Alex Aguinaga y luego superas, lo superas tú, ¿no? Pero bueno, bueno, eso gracias más que nada, pues gracias a todo el tiempo que estuve acá, pues la verdad, 19 años jugando, pues sí. Y la verdad, lo que me dio la posibilidad de tener tantos partidos fue el hecho de estar, pues generalmente jugando, ¿no? No siendo considerado. Siempre estaba a disposición, no tenía muchas lesiones y todo ese tipo de cosas. Pues me da orgullo, obvio, obvio, obvio que me da orgullo, ¿no? Esa situación, obviamente que cuando uno va a otro país, a un fútbol nuevo y todo eso, uno va con la idea de sumar, de quedarse un tiempo y de responder, ¿no? A la confianza. Y en ese caso, pues creo que superé la expectativa. Y de jugar, ¿no? Porque te digo, llegan muchos extranjeros que, pues, tranquilos en la banca, ¿no? Pues sí, de repente les he de jugar, pero como que parece la banca, la banca y cambian de equipo de banca a banca y no los ves jugar. Ahora quizás esa cuestión se da más habitualmente, ¿no? Porque ya al haber tantos extranjeros, pues ya, y vaya, son un poco, al final de cuentas, los que están jugando constantemente, ¿no? Entonces eso da la posibilidad de que, pues, vayan y vengan como si nada. ¿De qué parte de Chile eres? Santiago. Santiago de Santiago. ¿Y cómo era el poni niño? ¿Te movía el fútbol desde chavito? Sí, sí, sí. En la calle siempre jugaba, aunque en mi barrio no había muchos niños de mi edad. Tenía uno que vivía enfrente, era un poco mayor, un primo que vivía junto a mi casa. Era menor, pero era muy malo, muy malo. Pero en general yo cuando empecé a jugar jugaba con chicos más grandes. Y en el colegio, pues, también, ¿no? Y siempre lo destaco. Eran tiempos en donde, pues, en la calle jugabas. No había problema, ¿no? Sí, se podía hacer. Ahí te divertías, ponías unas piedras, unos ladrillos, algo, una portería y listo. Venía un carro y te hacías a su lado. Pero ahí arrancó, digamos, el gusto por el fútbol. ¿Cómo era tu vida en Chile? Pues, tranquila. La verdad, de un extracto socioeconómico bajo, con mis papás que se esforzaron mucho, para apoyarnos a mí y a mi hermana. Y, bueno, vaya, uno cuando es niño no se da cuenta, ¿no? De las situaciones que vive. Ya cuando vas creciendo, obviamente, te vas dando cuenta de tu realidad, de la realidad de tu familia, de tu entorno. Y eso, al final de cuentas, fue un gran detonante, ¿no? Para que, pues, el fútbol me llamara la atención y pudiera sacarle provecho a las condiciones que tenía. Porque, la verdad, sí tenía condiciones. Desde niño, después pasé a una academia de fútbol en la Unión Española. Estuve un mes, dos meses nada más. Ya después me promovieron a las fuerzas básicas. Y ahí hice todo mi proceso formativo, ¿no? Entonces, y siempre destacando, ¿no? Entonces, pues, ahí, como te digo, ya cuando tenía cierta noción y ya veía que esto podía ser algo importante para mi futuro, pues, ya, obviamente, uno le va poniendo más atención, más empeño, te vas preparando mejor y te vas motivando más. ¿Te hizo más fuerte? Sabemos la condición de tus papás, ¿no? De sordombudos. ¿Eso te hizo más fuerte como para enfrentar? Sí, sí. De hecho, siempre lo he manifestado, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, pues, tanto mi hermana como yo maduramos mucho antes, ¿no? Porque realmente teníamos que tener el apoyo hacia nuestros padres en el tema de la comunicación, cuando iban a trámites, qué sé yo, a comprar. Vaya, en esos tiempos también, pues, esa condición, pues, no se le ponía tanta atención. Ahora, pues, tú vas y ya en los noticieros, en algunos programas, pues, ya hay personas que traducen. Ya hay más inclusión, ¿no? Exacto. Entonces, en esos tiempos, no, para nada. Y la gente igualmente tenía ese temor, ¿no? Ese miedo a cómo comunicarse con ellos. Entonces, pues, ahí entrábamos nosotros en el sentido de poder ayudarlos. ¿Y ellos cómo vieron tu proceso de jugador de fútbol? Bueno, mi papá es fanático, le gusta mucho el fútbol. ¿A quién le va a él? Él le va a Unión Española, justamente el equipo. ¿Dónde empiezas? Bueno, empiezo, bueno, mi abuelo le iba a ese equipo. Tuve un tío que jugó ahí. Entonces, obviamente, que había un cariño en especial por esa camiseta. Y, bueno, empiezo a jugar ahí porque mi abuelo le dice a uno de mis tíos que me lleve ahí. Y ahí empiezo, ¿no? Mi abuelo, como te digo, mi padre, muy fanático hasta el día de hoy, es ver películas y fútbol de donde sea. Y, por supuesto, que me apoyó siempre acompañándome a los partidos, en la medida que podía. Pero, obviamente, dejándome jugar, ¿no? Ya la decisión de jugar o no en su momento era total y exclusivamente mía. Aparece el Puebla. ¿Cómo llegas al Puebla? ¿Cómo se da esto? Se da después de un partido contra el Real Madrid que tuvimos en Chile, de amistoso. Y a la semana o a las dos semanas, no recuerdo con exactitud. Entonces, me llega por medio de un promotor, que no era mi promotor. Después fue mi promotor. Me llegó con esa situación, ¿no? De que habían visto el partido de, en este caso, Alfredo Tena. Había visto el partido que habíamos tenido. Yo anoté el gol, jugué muy bien. Y dijo, no, pues, si me interesaba ir, vámonos. No dudas, si viste México, vámonos. Sí, no, para nada, la verdad. Y, de hecho, en ese equipo, pues, muchos emigraron, muchos salieron. Estaba Carlos María Morales también. Estaba Cristian Montesino, que antes ya había jugado acá en México. Juan Carreño, que vino a Pumas también. Entonces, tuvimos un muy buen torneo y mucho. Rabaida, Rabaida estaba con nosotros. Sí, llegó a Teco. Llegó al Puebla. Al Puebla. Y luego a Teco. Y, entonces, fue más que nada gracias al buen funcionamiento del equipo. Y dije, no, vámonos. O sea, la verdad, no tenía mucha información de... De lo que era Puebla. Sabía, obviamente, porque había jugado el Mortero Arevena. Carlos Poblete. Habían salido campeones a fines de los 80. Entonces, sabía realmente quién era Puebla. Pero, realmente, no lo dudé en el sentido de que era una oportunidad importante para mí. Llevaba poco tiempo jugando. Llevaba dos años jugando, prácticamente. Y, entonces, que se me presentara tan joven una oportunidad, era como para aprovecharla. ¿Cuántos años tenías cuando...? 22. 22 años. Llegar, cambiar de país. Bueno, llegué, estaba todo canoso, dudaban que tuviera 22. Sí, sí, yo me acuerdo. Y ese chaparrito, o sea, ¿lo del poni surge acá o surge...? No, surge allá. ¿En Chilicombo usted por poni? Bueno, por chaparrito, pero... En una pretemporada, un compañero. Un compañero me puso un compañero. ¿Te incomodó o lo creaste con Torreo? No, para nada. Al contrario. Obviamente que me cayó como anillo al dedo, ¿no? Entonces, la verdad, pues ya... Aunque no me decían tanto allá. O sea, me decían más Chico Ruiz. Porque a los chaparros le dicen Chico. Entonces, pero ya de repente me decían poni y ya. Eso me acompaña hasta acá. Destacas en el Puebla, pero luego, de pronto, llega ese equipo de toros Neza, ¿no? Así como que... Pues bueno, uno nunca imaginó que toros Neza iba a llegar a jugar una final. Esa es la verdad. Pero gran equipo, ¿no? Se juntaron, se hizo un buen equipo en toros Neza. Bueno, de hecho, por lo que recuerdo, más o menos, mucha memoria no tengo. Pero el torneo anterior, al 96, habían hecho ya un buen torneo. Creo que en la 94 o 95 habían hecho un buen torneo. Bueno, ya estaba el Turco, ya estaba, creo que ya estaba Pablo. Sí, ya más o menos se veía como que realmente podía explotar ese equipo, ¿no? Claro, sin pensar que podía llegar a una final, ¿no? Y bueno, todavía nunca había calificado. El 96 cuando llega el profe Mesa y ahí es donde realmente el equipo explota y empieza a demostrar todo su potencial. Pues calificamos en semifinal, fue cuando eliminamos a Atlante y al otro año la final. Bueno, y por todas las situaciones del pelo, la mano. Y aparte era una camaradería muy... Se notaba, se reflejaba. Era así realmente al interior. Sí, sí. Vaya, como en todo equipo. O sea, yo creo que... Pero esto lo proyectaban a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Como dicen las máscaras, el cabello y luego de repente el ojito de mesa también entrándole a todo el rollo. Bueno, pero no creo que le gustara mucho al profe Mesa. Le estaba porque no le quedaba de otro. Pero, sí, claro. O sea, ya cuando ves un grupo así que jala parejo y para una misma dirección y con una misma ideología, pues tienes que aflojar, ¿no? Entonces, como te decía, vaya, como en todo lado, realmente para que hayan buenos resultados, pues tiene que haber una buena comunión, un buen diálogo, una buena comunicación dentro de un equipo. Obviamente que no te puedes llevar bien con todos, ¿no? O ser amigo, amigo de todos, pero en el papel éramos todos. Nos llevábamos bien la mayoría, la verdad. Oye, ese episodio contra los isleños, ese pasaje, híjole, me acuerdo que fue dramático el ver las imágenes. Pues era una cascarita y de repente se desató la bronca, los isleños con piedras te dan a ti un gamazo que te quedas noqueado. ¿Qué pasó? ¿Qué me lo que? ¿No me hice? No, no, no. Pues si te veía la mirada hasta perdida. Dicimos, ay, afortunadamente no pasó a mayores. ¿Pero qué pasó ahí? La verdad, pues sí fue un partido eso que uno quiere siempre olvidar y vaya, vaya, pero nosotros lo enfrentamos, pues considerando que era fecha FIFA y ellos jugaban contra México. La selección de Jamaica, ¿no? Jamaica. Entonces, obviamente que ellos no le sacaron el provecho que... Y en esos momentos, en ese entonces, por lo que decían, pues uno no sabía, ¿no? Que eran jugadores que no eran profesionales, o sea, que tenían otras profesiones, otros trabajos, ¿no? No se dedicaban de lleno al fútbol, se juntaban para venir, jugar y cumplir con el compromiso, ¿no? Sí, vámonos, pero... Y lamentablemente, pues ahí sacaron el cobre, ¿no? O sea, ahí se vio lo realmente amateur que eran, porque realmente... ¿Pero de dónde sacaron las piedras? Es que eran unas canchas, eran de una cervecería, el partido fue en Toluca. Sí, sí, sí. Porque mucha gente dice, ¿pero cómo? A ver, tú ya las ves con piedras. Claro, eran como dos, tres canchas que habían y ya cuando medio se apaciguó el tema, pues ya de repente vimos que allá estaban estos tipos con piedras, rompiendo unas piedras grandes, tratando de romperlas en las más chiquitas, el valenderín del córner, o sea... ¿Qué es eso? Bueno, yo todo eso lo vi en la tele. Después ya en el video, porque tú estabas... Sí, no, yo ya estaba. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? O sea, de repente... Porque tú no estabas tú ni siquiera... No, no, porque fue como a 20 metros de donde estaba yo la jugada. Y punto, y llegaron y te sonaron. Sí, lo que se ve en la imagen es que yo medio empiezo a trotar para allá, ¿sí? Yo creo que obviamente si hubiera llegado allá, no me meto. Son todo así, no me meto. Pero en lo que voy para allá aparece el tipo por acá, por el lado ciego y me da un trancazo. ¿Y ya nunca volviste a saber de él? No, no. ¿Ni una disculpa? Nada, 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 nada. No, no. Y aunque las diera, no valía de nada. Ya después cuando haces un acto así, disculparse, pues no creo que quede bien, ¿no? Si no asumir, pues el error que cometiste, ¿no? Entonces... Pero sí, está dentro de las anécdotas, por decirlo de alguna manera, pues tristes que tuve en mi carrera. Sí, sí, sí. Y bueno, siempre me la sacan a relucir. Cuando hay bronca, pues muestran esa pelea. En todas las entrevistas me la... ¿Te la pregunto? Porque fue una imagen que quedó... Sí, y bueno, y me imagino que hay mucha gente que no la ha visto. Las nuevas generaciones... Al costado izquierdo... Métanse a ver este bronca, Toros Neza, selección de Jamaica, para que vean cómo le fue. Al lado izquierdo de la toma, ahí se ve que caigo así. Sí, sí, sí. Sí, no, terrible la verdad. Pero bueno, es el episodio negativo, con Toros Neza llegas a una final, pero después se da tu pase a Santos, y bueno, seis años de glorias, o sea... Siete, y después un año. Ocho, al fin, total fue un año. Fue intermitente, o sea, llegas y luego regresas, ¿no? O sea, porque tienes... Estuve siete años, vine a Tecos, y después volví y estuve un año. Y después volví a Tecos otra vez. Sí, bueno, ya... En Torreón, ahí, bueno, te apareció el verdaderamente... Ya venía, venía hace un par de años jugando bien en Toros. Bueno, para culminar quizá el tema de Toro Neza, pues yo creo que no se aprovechó esa camada de jugadores que había, ¿no? Yo creo que si se le hubiera dado continuidad un año a ese proyecto con el profe Mesa, y quizá haberlo reforzado el equipo, y vaya, podría haber hecho historia. Mucho más historia de la que hizo en tan poco tiempo. Entonces, era para quizá haberle sacado más provecho a ese equipo, ¿no? Y bueno, de a poco se fue apagando, diluyendo, y hasta que, pues, descendió. Entonces, ya... Hay un tema, yo cada seis meses yo quería salir de Neza. Yo pedía salir cada seis meses de Neza, porque yo, la verdad, llegué y mi situación contractual... Me asesinaron en el contrato, entonces yo iba... Pues, jugaba bien, y no me... Y no había... No había algo que me mantuviera un poquito contento, ¿no? Alguna ayuda, no sé, algún incentivo como para estar mejor. Hasta que ya llegó un punto en donde, vaya, la salida mía se va un poquito forzada, porque yo ya no iba a seguir ahí. Entonces, ahí es donde aparece Santos, ¿no? Y yo estando en Chile, me habla Fernando Guirarte y Memo Cantú. Y bueno, obviamente que fue, en ese momento para mí, de tranquilidad, porque ya tenía algo concreto y un equipo, pues, importante, ¿no? Ya hace un tiempo había salido campeón. El torneo que llegó, pues, no venían de ser un buen torneo. Y, bueno, llego y, afortunadamente, pues, emboné muy bien con todo. No, bueno, haces historia en Santos y, bueno, y si no, pregúntale a Jaret y pregúntale a Bozo, ¿no? Que también nos lo platicó el otro día. Es, o sea, fuiste su gran aliado, ¿no? Para Jaret y para Vicente Matías Bozo, para hacer goles, para ser campeones, incluso de goleo. Sí, bueno, en el caso de los dos, un poquito diferente, ¿no? Porque Jaret era centrodelantero y ya venía a hacer bastante goles. O sea, ya traía en su currículum muchos goles. Pues yo, más o menos, ahí nomás lo apuntale ahí para los títulos de goleo que tuvo, ¿no? Pero con el caso de Matías, pues, él no era centrodelantero. Él no era. Y, de hecho, me decía que no se sentía cómodo. Porque se va a Jaret y queda él. Y, bueno, había un poquito ahí como una reestructuración en Santos. Entonces, pues, prácticamente éramos pocos los de experiencia y todos los demás eran jóvenes. Pero le dije, no, tú tranquilo, ponte ahí que yo te los pongo ahí. Y, bueno, hizo muchos goles también por capacidad de él, por la habilidad y la fuerza que tenía. Pero, la verdad, pues, es un gran amigo. Y, o sea, no todos los carrileros o los extremos tienen esa habilidad de ser certeros en el pase. ¿Qué consiste, Pony? ¿Es medir el tiempo? ¿Cómo es para ser un buen pasador? Pues yo creo que, obviamente, tienes que tener la habilidad para, obviamente, que en el uno contra uno, dos contra uno, pues, la conducción de la pelota, el recorte, o sea, la habilidad para tratar de evadir al que te está marcando, ¿no? Y después, una vez que se te da ese espacio, esa rendija, tener el tiempo, darte el tiempo de mirar a dónde está tu compañero, ¿sí? Y poner la parte donde es, ¿no? Claro, pues eso, son muchas cosas y que se tienen que dar en fracciones de segundo. Entonces, estaba esa situación, tanto Jaret, Matías, por nombrar algunos, pues ellos sabían que cuando yo levantaba la queso y los veía, pues ellos tenían que marcar un pase y, como bien dice, yo tener la posibilidad de ponerla donde me estaba marcando el pase. Y estaba la otra situación, en donde quizás yo no los veía y tenía un espacio mínimo. Generalmente, cuando iba a velocidad, ya sacaba, iba contra la raya, la de fondo, y quedaba un pequeño espacio, ya estirar el centro. O sea, estirar un buen centro a una buena altura, más o menos identificando dónde puede estar tu, en este caso, tu centro delantero, ¿no? Y vaya, obviamente que se va a hacer mucho más fácil en esa situación cuando tus dos delanteros, en este caso estos dos, pues van muy bien por arriba. Entonces, nada más poner la razón y que ellos... Sabes que llegan hoy. Claro, y te van a matar por la potencia. ¿Cuántos goles metiste, Pony? Acá 118, acá en México. ¿Se celebra diferente el meter el gol o cuando pones el pase? Yo disfrutaba más el pase, la verdad. Sí, lo disfrutaba. Ahí te va, papá, ahí. Terminaba en gol y también le decías. Sí, no, claro. Obviamente, en la toma de la televisión, muy pocas veces sales, o más bien no sales, celebrando. Pero lo celebraba prácticamente igual como celebraba un gol. Me daba vuelta a la tribuna, si estábamos en Torreón o no estuviera jugando de local. Acá en TEC, no sé, y lo celebras igualmente con la gente, ¿no? Y obviamente, pues ya vienes por el reconocimiento del compañero. Y al final, pues es el grupo el que sale beneficiado. Ni yo, ni el goleador, ni nadie. ¿Tuviste ejemplos a seguir? Ejemplos a seguir. No, fíjate que no fui mucho de ídolos y de ver a alguien, enfocarme a alguien. No, de los que me acuerdo y siempre digo de esos tiempos que más o menos por características físicas, pero obviamente que no, no como para yo copiarlo, pero más que nada me guiaba por el tema de la altura. O sea, pues era Romario, Romario no era un jugador muy alto, ¿no? Y era un goleador, pero obviamente mis características eran diferentes. Pero más que nada lo asociaba un poquito por el tema de la estatura, ¿no? Porque pues hoy en día quizás los jóvenes, los chicos, pues se preocupan un poco por esa situación, ¿no? Quizás de la altura. Pero después veías el estadio, poni, poni, poni. No, eso era algo entre emocionante y a veces incómodo también porque me incomodaba. Pocos jugadores logran hacer eso, poni. Sí, sí, la verdad, algo que me pasó en... Pues ya nació un poco, o nació más bien en Torreón y ya después pues se dio acá en Tecos. Que ahí voy, porque poni, poni en Tecos y de repente, pues que el poni se va a Tecos. Ah, yo me acuerdo, bueno, lloraste. No, lloré. Lloraste, lloraste. Y la prensa en Torreón y la afición en Torreón querían linchar a los directivos. ¿Cómo que el poni se va a ir a Tecos? ¿Cómo estuvo eso? No, fue una decisión, pues que no estaba dentro de mis planes, fue de un día para otro. Pues en donde, pues en este caso el técnico, que era Daniel Guzmán, pues quería a Lacha y la única manera, bueno, por lo que yo sé. Por lo que yo supe, la única manera de que Lacha fuera para allá era que yo viniera para acá. Igualmente no fue un intercambio, fueron ventas directas, sí. Pero para que Lacha pudiera ir allá, yo tenía que venir para acá. Para que viera el flujo de la... Sí, o sea, no tanto por eso, porque Daniel quería a Lacha y ya lo había tenido acá. Y bueno, Lacha, extraordinario jugador y eso lo demostró en Torreón, en Teco, en donde estuvo, en todos lados. Pero esa fue la situación, porque algunos dicen, no, porque podrían haber jugado juntos. No, es que no se iba a dar eso, porque si yo no venía para acá, él no iba para allá y viceversa. ¿Y te dolió mucho? No, claro, me dolió, me dolió. Porque en ese momento, aparte de que fue sorpresivo, estábamos peleando el descenso. O sea, estábamos hablando que iba a empezar el torneo clausura el 2007, y era pelear directamente con Querétaro, que se estaba peleando, si no me equivoco, el no descender y bueno, ahí llegó Valdos Sánchez, llegó el Chato, llegó Lacha. Llevaron el equipazo, ¿no? Sí, llevaron cinco, el Guti Estrada y el Tano, no me acuerdo el apellido, el argentino. Y el equipo, bueno, les costó, las primeras seis, siete fechas no andaba, pero después ya empezaron a funcionar y se salvaron, calificaron, salieron campeones, o sea, hicieron una gran historia. ¿Y tu regreso a Torrón ya fue muy diferente o fue...? Sí, diferente, porque yo la verdad ahí, y me arrepiento de haber regresado, porque más que nada, pues sí, lo pensé más con el corazón o lo analicé más bien con el corazón que con la cabeza. O sea, yo estaba jugando acá, la verdad. Y ya en ese entonces, pues ya tenía 38 años y ya a una edad avanzada, pues dije, no, pues voy, me retiro allá, disfruto el Estadio Nuevo, ¿sí? Que no había tenido la posibilidad de estar ahí. Y voy, y la verdad jugué muy poquito, muy poquito. Obviamente que había un equipazo también, estaba, era casi imposible jugar. Ya no fue el poni poni, ya había quedado atrás. No, tanto sí, pero yo me sentía capacitado para jugar y pelear en un lugar y todo eso, pero la verdad eran minutos, eran muy pocos, muy pocos minutos. Entonces, tuve la posibilidad de seguir y poder retirarme ahí, pero no, dije, mejor vengo a Tecos y trato de ayudar en ese momento a Tecos, que estaba peleando el descenso también, y sumar, ¿no? Para jugar, tener más minutos y terminarme, pues terminar mi carrera jugando, que es lo que quería, no quería terminar sentado. Oye, y te toca, o sea, el descenso, te toca el descenso en Veracruz, ¿no? En Veracruz y acá, la verdad, dos situaciones que no es fácil vivirlas. El día a día es muy complicado, estar constantemente pensando en esa situación, ver los aficionados, estar ahí en la boca de todos siempre en ese tema negativo que es no descender, pues si es, te pega, te presiona y te lleva, pues quizás no desenvolverte de la mejor manera. ¿Difícil retirarse de las canchas ya después de...? No, fíjate que no, no me costó. ¿O no te costó? No me costó porque jugué casi hasta los 41 años, o sea, me retiré en abril del 2013, yo cumplía en mayo, me retiro acá en Tecos, en Liga de Ascenso, y tuve la posibilidad para seguir jugando en otro equipo de ascenso, pero no, no, ya era moverme a otra ciudad. No, no me costó nada, o sea, así como te dije no, pues ya, me retiro. Pues así me fui, tranquilamente. Sí, y con una gran trayectoria y partidos jugados. Siendo tan exitoso, Pony, como extranjero en México, ¿qué onda con la selección chilena? ¿Qué faltó tener más continuidad? Me hubiera gustado, por supuesto, de haber tenido más minutos, más partidos, pues yo creo que en los momentos donde estaba viviendo buenos torneos y todo eso, pues muy considerado no era, o más bien iba y no tenía los minutos que uno quisiera tener, y en donde poder demostrar y decir, pues bueno, por esto estoy nominado. Oye, con el Bambán, hoy hubieras hecho una buena... Sí, pero estaba el Bambán, estaba Salas, estaba el Diablo Núñez, o sea, la verdad. Y los sistemas a veces, cómo juega el entrenador y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces era complejo quizás embonar ahí, ¿no? Pero como te digo, quizás podría haber tenido más minutos de los que tuve para yo haberme quedado tranquilo y que realmente todos esos que me criticaron, porque me criticaron un montón allá, pudieran dicho, no, pues la verdad, tantos números, tantos partidos y la verdad no encajaste y adiós, ¿no? Pero me criticaban mucho sin tener minutos y eso está complicado. Sí, o sea, fue como la asignatura pendiente que te quedó. Pero no, no, pero a eso iba, perdón, tampoco fue una cuestión que hubo... No, no, qué terrible, no, 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 o sea, no, no, no sé si en ese aspecto soy medio raro, pero no, nunca puse, por sobre todas las cosas, la selección e ir a Europa, no, no, o sea, más que nada siempre he sido del momento, si estás acá, pues trabaja bien, si se dan otras cosas que te beneficien, que bueno, si no, pues tú sigue ahí. Se tienen que dar otras cosas también como para que tú puedas, en este caso, salir a Europa, tener una mayor participación, ir a un mundial, todo ese tipo de cosas, pues tienen que... Son otras cosas que se tienen que presentar. Como entrenador, bueno, te ves siguiendo en el fútbol, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Estás ahorita dónde? En tercera división, allá en San Pedro, Coahuila, un equipo que se llama Irritilas, y bueno, yo ya tengo experiencia en tercera, ya trabajé dos años acá en Tecos, Tecos, perdón, me dieron la posibilidad de empezar acá y afortunadamente los resultados fueron buenos, y obviamente que tengo la ilusión de poder ir mejorando en cuanto a las categorías, en donde pueda dirigir, poder estar en primera, pero vaya, entiendo que si no se da, pues no se dio, pero obviamente que si estoy inmerso en cualquier equipo o en una cancha de fútbol trabajando, entrenando, me doy por bien servido. No es que sea mezquino, sí me gusta ser ambicioso en el buen sentido de la palabra, pero entiendo también que a veces las cosas no se dan y no hay que forzarla, no soy de los que va a echar una llamada, va a golpear... Hay los tiempos, pero hay tiempos para todo, ¿no? Pienso que la mejor manera de llegar a esas categorías o llegar a primeras divisiones, pues hacer un buen currículum, un buen resultado, el trabajar con jóvenes quizá no es fácil, pero te va forjando. ¿El tema de los promotores también estorba mucho? Pues no es que estorbe, o sea, si es a veces necesario. Si no eres del grupo, híjole. Es necesario, yo creo que para la carrera de un entrenador, para la carrera de un jugador, pero ya cuando el promotor te arma todo, porque esa es la realidad... Esa es la realidad. Sí, que... Bueno, capaz que me estoy cavando mi tumba, pero me vale. No, no, no. Pues sí, o sea, va con el directivo, va con el entrenador, están estos jugadores, o sea, es algo que se sabe. No, es algo que se maneja y que de pronto pues tienes que hacer que embone todo para que camine, ¿no? Y lamentablemente, pues ahí quizá yo no encajo, ¿no? Porque realmente, o sea, vaya, tampoco se me ha acercado ni siquiera a un promotor, tampoco. Pero yo creo que a lo mejor saben cómo soy y por ahí dicen, no, el poni no va a jalar, ¿no? Pues ahí eso es lo triste, ¿no? Porque vale la pena aprovechar de pronto toda la experiencia, ¿no? De gente como tú, ¿no? Porque si ahora ves... Pori Ruiz, o sea... No, pero a ver, es que una cosa en mi historia como jugador ya quedó... Claro, lo que has aprendido de todo eso, o sea, lo sé. Entonces, por lo menos una oportunidad, pues... Y mira que no estoy... La manera de ver el fútbol. Mira que no estoy pidiendo saltar de tercera a primera, no, o sea... Llevar un proceso, ¿no? Claro, dirigí en tercera, segunda, volví a tercera, pero sí me gustaría dirigir en expansión, que se llama ahora. Y ya estoy más cerquita, ¿no? Estoy ahí a un paso. Pero a lo que iba, pues ya el tema hasta de los extranjeros, pues ya se metió hasta lo de los técnicos. Sí, 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 también. Y ya son más entrenadores extranjeros que mexicanos. Que lleguen y aprovechan el mercado mexicano tan padre. Pero, bueno, yo estoy seguro que luego te vamos a ver, por lo menos luego en algún cuerpo técnico y con una oportunidad, porque se tiene que aprovechar tu experiencia, ¿no? Y mira, también, bueno, también eso. O sea, ya el hecho de llegar a primera en las condiciones que sea, o sea, en el sentido de auxiliar y todo eso, pues me encantaría, la verdad. Pero también es lo mismo. O sea, tienes que tener un técnico que sea, que te conozca, que te jale, que diga, no, pues ven a trabajar con nosotros y ya obviamente vas a tener, te vas a empapar más de lo que es primera división, ¿no? Cómo trabajan ahora los jugadores, cómo piensan. Vaya, tú lo sabes, los jugadores de fútbol somos muy especiales, muy especiales. Unos más que otros. Sí, definitivo. Pero bueno, se tendrá que ir dando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Este proceso que llevas. Y bueno, pues así lo vamos a ver y lo vamos a seguir contigo. Yo siempre digo, tome el camino largo. Porque hay otros que llegan rapidísimo. El mío está un poquito más espinoso, más roposo. El correcto. Pero créeme que te va ayudando, te ayuda. El hecho de a veces trabajar con, qué sé yo, con falencias, que faltó esto, que faltó el agua, que faltó el transporte, tenemos que ir así, a todo apretado. Pero adecuarse en todo ese tipo de cosas, yo creo que al final te ayuda, ¿no? Porque vaya, a nivel primera división tienes todo. No, no, te lo ponen todo de modo siempre, ¿no? Pero bueno, Pony, ya para cerrar esta pregunta siempre se la hago a todos mis invitados. Y es, ¿cómo quieres que te recuerde al Pony Ruiz? En un futuro, ¿cómo quieres que vean, no? Yo creo que todos te dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Pues obviamente que por el lado del jugador, pues que me recuerden como un jugador que siempre fue solidario en todos los sentidos y que siempre buscó el lucimiento del equipo y no el personal. Y por el lado humano, pues que realmente no me considero un mal tipo y que siempre trata de tener una línea. O sea, ese Pony de Santiago, ese niño, si ahorita llega y lo ves, ¿qué le dirías a ese Ponycito? Lo que te espera, o sea, contento de lo que se convirtió ese niño, ¿qué le dirías a ese Chavito? Pues, ay, qué difícil, nunca me he hecho esa pregunta. Pues, no, que trabaje duro y vaya, pensando, no es que, a ver, ¿cómo te digo? Pues sí, yo no sé quién ese niño va a llegar a ser lo que fui yo, ¿no? O sea, que realmente que para el que llegue a conseguir lo que yo conseguí, pues disfrute, trabaje y le saque provecho a todas las cosas negativas y positivas, ¿no? Y que la condición básica para mí de ser humilde, pues no la pierda nunca. Gracias, Pony. Un abrazo, saludos a todos. Seguimos en Constante Movimiento. Bueno, señores, en Constante Movimiento seguimos con Rodrigo, el Pony Ruiz, te entrego estas par de paletas, una es cierta, otra es falso, tú ya nomás, este, pues si son preguntas sencillitas, nada complicadas, ya sabes, no me gustan. Nada comprometedor. Nada comprometedor, vamos a ver. A ver, empezamos, ¿tenías carencias de niño? Cierto, ¿qué tipo de carencias? Pues, de comida, más que nada, o sea, teníamos un techo muy humilde y todo eso, pero más que nada, muchas veces me fui a entrenar con casi nada. Ok, ok, ¿sin promotores no hay fútbol? Falso. Los promotores, ok, el fútbol existe. Sí, pero al final de cuentas, nadie va a ser más importante que los jugadores de fútbol y los que están directamente con la cancha, pues. ¿Eres líder en la cancha? Liderazgo en la cancha. No, ¿eras de perfil bajo? Pues sí, no me consideré nunca un líder. O sea, quizás no tanto hablando, pero sí, trabajando, sí. ¿Cómo tiene que ser un líder en un equipo de fútbol? No, pues tiene que ser un personaje, pues, ejemplar, ¿no? En todos los sentidos, tiene que estar en constante comunicación con todos. Y en ese aspecto quizás a mí me faltaba eso, ¿no? Pero, como te digo, trataba de ejercer un liderazgo de otra manera. Con resultados, ¿no? Y con paz. Sí, entrenando bien, trabajando y todo eso, ¿no? Hay otros que les gusta hacerlo de otra manera, pero yo creo que las dos formas son válidas. ¿Sabías que triunfarías en el fútbol? O sea, tenías... Te fue llegando. Sí, no, no. ¿Por qué? ¿Nunca visualizaste? Oh, voy a hacer y voy a triunfar. No, claro. Una cosa es la ambición, lo que uno quiere, todo eso. Pero de ahí a que, por ejemplo, iba a estar tanto tiempo acá, iba a ser reconocido y todo ese tipo de cosas, pues, no, nunca me la pensé. O sea, ni por el escenario más optimista que me pusiera, nunca lo pensé. ¿Te consideras ambicioso? En el buen sentido, sí. Sí, o sea, no en el aspecto económico, sino en el aspecto de... Después de trabajar, de ir siempre por no conformarse, si saliste campeón, pues sí, nuevamente por esa situación. O sea, nunca conformarme y nunca estancarme, siempre ir por más. ¿Alguna vez se te subió la fama? ¿Cómo decirles a los que se les sube la fama que le bajen dos rayitas? Pues sí, porque... Cada quien es diferente, pero... Es difícil, ¿cómo decir eso? Vaya, también capaz que no se dan ni cuenta el tipo de actitudes... Oye, pero el estadio, poni, poni, poni... No, es que por eso te digo que a mí me causaba a veces incomodidad, porque vaya, si bien entiendo que era una forma de apoyarme, de animarme, qué sé yo, Pues también había otro equipo, ¿no? Entonces yo entiendo que a veces quizás le podía eso molestar a algún compañero, ¿no? Entonces por ahí va mi preocupación, pero yo creo que todo eso se vive... Tienes que vivirlo desde niño, que te lo vayan diciendo y saber realmente de dónde viniste, o sea, no puedes volarte o subirte a un ladrillo y ya marearte, o sea, es inconcebible. Eso, eso es importante, ¿no? Que lo digan varios, varios jugadores que conozco. Bueno... A ver, el título de Santos, ¿tu mejor momento, el mejor momento de tu carrera? Pues sí, fueron un par de años donde, pues, yo creo que en parte porque se le dio una continuidad al... Ay, no le puse. Cierto, cierto, es cierto. Una continuidad al trabajo del plantel, del cuerpo técnico y todo eso, pues, vaya, salimos campeón una vez, perdimos otra final, calificamos, estábamos en semifinales, o sea, tuvimos un par, dos, tres años en un buen nivel. Sabes el lenguaje de señas, ¿tú crees que falta inclusión a ese tipo de cosas? Sí, claro, obviamente, o sea, nunca es suficiente, ¿no? Yo creo que quizás, vaya, muy pocas veces quizás la gente va a poder conectar, o sea, con gente sordomuda, o no oyente, no sé cuál es el término exacto, cómo se dice, pero yo creo que tu gente que presta un servicio o que atiende a gente, debería por lo menos tener un curso y saber lo básico, ¿no? Pero yo creo que va también un poquito en ser un poquito ingenioso, ¿no? A la hora de tratar de comunicarte con una persona sordomuda. ¿Te faltó cumplir el sueño europeo? No, no, porque no, no, no. ¿Nunca lo soñaste? No, o sea, ni siquiera jugar fútbol soñé, o sea, te dije anteriormente que sí, ya llevo una edad donde dije, puede ser, pero que yo cuando empezara a jugar fútbol, no. Paso a paso. Porque no era lo que soy, o sea, hoy comes fútbol, lees fútbol, en todos lados hay fútbol, te venden fútbol por todos lados, entonces, en mis tiempos no era tan así. ¿Te faltó un mundial? Tampoco. Falso. No, no, porque yo creo que vaya, que haya sido un mundial no significa que seas un extraordinario jugador, broma, Johan Rodríguez fue a un mundial y era malísimo, y él lo sabe, el pelo lo sabe, entonces, eso no quiere decir que porque no haya sido un mundial, pues seas un mal jugador. ¿Quién era más bueno, Johan o Omar? O más malo, pues, o los dos. No, Johan era más malo. ¿Era más malo? Sí. Bueno, más malo. Oye, eres un guerrero inmortalizado, ¿te gustó ese reconocimiento que te hicieron? Sí, claro, obviamente a quien no le gusta que reconozcan tu trabajo, sí, no es muy habitual el hecho que te hagan una estatua, pero ahí queda nada más. ¿Sí te pareces o no? Sí, algo, Jareno quedó muy conforme. Lo que no queda conforme es donde pusieron la estatua, porque están al fondo del estadio, no se ven mucho, pero bueno, es un tema que no cambia, al final de cuentas, mi percepción, porque al final con lo que yo más me quedo es con el cariño de la gente, ese tiene un valor incalculable. ¿No te faltó nada como jugador? ¿Cierto? ¿No te faltó nada como jugador? No, nada, nada. Salí campeón, perdí otras finales, tuve cosas buenas, cosas malas, descenso, y de todas ellas se aprende. O sea, yo creo que son muy contados, muy pocos los que tienen la posibilidad de ser exitosos en todo, hablando del futbolista. Y bueno, pues yo fui de esos afortunados que jugó fútbol, y ya con eso yo creo que es un gran premio. ¿Será México campeón del mundo alguna vez? Pues, ¿cuándo? No sé, pero es algo que se puede dar. No es descabellada la idea, obviamente que lleva su tiempo, lleva su proceso, lleva su trabajo. Capacidad en cuanto al futbolista mexicano creo que la hay. No hay que perder la fe, no se puede trabajar sin fe. ¿Te ves dirigiendo a la Unión Española? Sí, sí, ¿por qué no? O sea, sería como, sería muy padre, ¿no? Es como lo que te estoy diciendo ahora, o sea, tampoco puedes estar en un lugar y trabajar y decir, no, pues no lo voy a conseguir. O sea, irías en contra de ti mismo, ¿no? Entonces tienes que pensar. Me encantaría eso de poder dirigir, pues, a los equipos donde estuve, sería una experiencia increíble, ¿no? Ya lo hice con Tecos, en una categoría que ojalá en un futuro se dé en Primera División, que siga trabajando fuerte Tecos con los jóvenes para ascender. Y sí, es algo que no hay que descartarlo. Espero tener vida y tiempo para conseguirlo. Ya para terminar, Pony, ¿qué cambiarías del fútbol mexicano? ¿De los manejos, de las formas? ¿Qué aportarías, qué idea ponerlos en la mesa? No, pues sí, hay muchas cosas, y todos las sabemos, los extranjeros, que sean, que manejen los números que se manejaron por mucho tiempo, quizás los cinco, que se le dé más oportunidades a jóvenes, que hay, talento hay, que respeten más los procesos. Si ahorita, bueno, ahorita no tenemos ascenso ni descenso, que exista el descenso, que sean dos los que desciendan, que sea por, no por la porcentual, que sea por el torneo. En muchas partes del mundo, equipos importantísimos y con una historia larguísima, descendieron, trabajaron duro y volvieron a ascender. Yo creo que no tiene nada de malo que desciendas. Entonces, vaya, es porque realmente no hiciste ver las cosas. Entonces, eso genera mucho conformismo, ¿no? Entonces, hay que ponerle más exigencia, más sabor, y los que hagan más las cosas, que desciendan. Vaya, y entre muchas cosas más que podría agregarse al fútbol. Que hay manifestaciones y todo esto. Pero bueno, este Rodrigo, el Pony Ruiz, no sé, un mensaje para esos jóvenes que andan en constante movimiento, que sueñan con cosas, que sueñan con llegar, ¿qué les diría, Rodrigo Ruiz? Bueno, ahora que tengo la posibilidad, hace un tiempo, de trabajar con jóvenes, entiendo toda la ilusión y los sueños que tienen por llegar a ser futbolistas profesionales. Lo que decirles es que no queda solo ahí, o sea, hay que trabajar con eso. Algo nos tiene que mover, motivar, eso nunca lo dejen de lado. Siempre tómense de algo como para trabajar día con día. Y todo lo que hagan, en cualquier ámbito de la vida, pues háganlo con intensidad, con pasión. Quieran lo que hagan, porque si realmente uno no quiere lo que hace, pues no vale la pena, porque no lo vas a disfrutar. Y bueno, a todos esos que están ahí, muy cerca de poder, hablando de futbolistas, que puedan llegar a ser futbolistas, y ya una vez que lleguen, pues siguen trabajando, que ahí no queda. Es un constante mejorar y trabajar. Ahora sí que háganla. Háganla. Gracias. Bueno, señores, seguimos en constante movimiento. Y ahora, mi querido Pony, ¿sabes qué? ¿A ti te gusta aquí pegarle? Me gusta, nunca tuve clases. Pero te gusta, ¿no? Te gusta relajarte. Entonces, esto está sencillo, es una plataforma que ya viste ahí. Hay que meter la pelotita en cualquiera de estos. Y nos vamos a ir a tres tiros cada quien. A ver, yo, la verdad, yo soy muy malo, pero vamos a ver qué tal. O sea, ¿tengo opciones? Sí, 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 la verdad tienes. Pero bueno, tú estás toda la semana. Practicándonos, ¿o crees? Pero mira, le vamos a dar y ya ahorita estaremos ahí preguntando. Una. Exactamente, es el primero de los tiros. Y vamos a ver el segundo. A ver qué tal. No, no. ¿Van? ¿Ninguno? Ninguno, ninguno. Viene el tercero, a ver si yo voy a tener alguna opción, si no vamos a quedar empatado. Trae una pelota de fútbol mejor. Hay fútbol, ¿eh? Que por cierto, ahí, ya. No. Tres, tres. Ahora voy yo a ver qué tal el armo. Y ahí, bueno, vamos a ver. Dos, exactamente. Y el primero. Qué ole, papá. Yo creo que ya. ¿Lo seguimos humillando o no? ¿Con eso? ¿Ya? ¿Lo seguimos humillando? Déjame tirar una más. Uno más. Uno más. A ver, voy a ver si el segundo me sale. Y... Nada. Me tiraste ya a la esquina. Y el tercero. No, ya ves, quedé. Entonces metí una más, vamos a ver si empatas. Uno rápido. ¿Por qué? No puede ser. Como a todo jugador no le gusta perder, ah, quedó ahí, quedó ahí. Fui el más malo de todos, estuve entrevistado. No, 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 no creas, no creas. Oye, ¿sí te gusta entonces este...? Sí, hace tiempo que no voy, pero sí. ¿Se distrae? Hay que tener tiempo, hay que tener mucho tiempo para ir a jugar. ¿Cuál segundo deporte es el...? De que practique, no. Ninguno. No, no. Sí, cascareo mucho en la semana, pero no me da tiempo, la verdad. Porque hay otros que hasta el tenis agarran. Sí, un tiempo jugué, ahora que tuve una experiencia ahí de la liga del balompié. Ahora que estuve en esa... Tenía mucho tiempo para desquitar mi coraje de jugar no tenis. Y ahí con mi cuerpo técnico, ahí en Cuernavaca, ahí estábamos, a diario. Sí, 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 bueno, ese es un tema que mejor así déjalo, ¿no? Y que tengan mucha suerte los que quieran seguir ahí con eso, ¿no? Bueno, van preguntas rápidas y tú me vas a contestar lo primero. A ver, ¿Puebla o Santos? Santos. Bueno. La gente de Puebla no se sienta, ¿sí? Sí, bueno, pero es... Igualmente le estoy agradecido a todo el equipo. Uno el que te trajo y el otro el que, bueno, te subió, ¿no? A ver. Pero le tengo mucho cariño a todos, a Puebla, a Toronés, a todos. A ver, ¿Centro o Extremo? ¿Centro delantero o Extremo? No, Extremo. Claro, pues así. Tiene que ser. A ver, ¿Viaje a la playa o a la montaña? Pues, la playa, yo creo, aunque no sé ni nadar, ni aguanto dos, tres días nada más. ¿Cómo que no sabes nadar? No sé nadar. No, soy de Capital, yo. No era de Río. Pero, de menos, así una clavadita a la ola, ¿nada? No, nada, nada. Yo como que te imaginaba así medio surfeando. No, no, no. No, de hecho, mi papá, ni mi mamá, ni mi hermana, nadie, nunca nos llevaron así. ¿Platillo típico de Chile? ¿Que me guste o...? Sí. ¿Que me guste? Lo que te viene a la mente. Si va a sonar raro, se llama charquicán. ¿Y ese cómo se prepara? Es una mezcla de papa, es como un puré, ¿sí? Que lleva muchas verduras, calabaza, carne, o sea, me encanta. ¿Te gusta cocinar a ti? No, poco, o sea, me gusta, pero poco. Ok, a ver, ¿quién fue tu mejor director técnico? Ay, fueron varios, pero dentro de los que... Dos, para no ser tan injusto, pues el profe Mesa y Miguel Carrera. ¿Borghetti o Buoso? No, esa está complicadísima. No nos ven, hombre. Sí, cómo no. ¿Borghetti o Buoso? ¿Te los ponen los dos para surtirlos de pelotas ahí? Jugamos los tres, si no, no juego. ¿De plano? Sí. Di uno. Hubo un momento que llegamos a jugar los tres, cuando... Me acuerdo de un partido de Matías que entró, empatamos 5-5 con Monterrey y fue un revulsivo. De ahí, Luis Fernando ya nos puso a los tres. La otra vez dije Matías, en otra entrevista, ahora digo Jaret. Jaret, ok, bueno. Para que vayan uno a uno ahí, más o menos. Bueno, ¿la fiesta o romántico? ¿Qué te gusta más? ¿Irte más de fiesta o de ser romántico? Romántico, romántico. Bueno, no creo serlo, pero entre una fiesta y algo romántico, una cena, prefiero una cena. Con velitas y así, tictito. Así es. ¿Sí? Eres así como... Sí, bueno, no te digo que lo haga, pero como te digo, si me das a escoger, en fiesta no... Y menos a mis casi 50. Ah, estamos chavos, estamos chavos, ¿eh? A ver, la música, ¿cuál es la música que más te gusta? ¿Qué traes en el auto y que buscas siempre? No, la verdad, ni playlist tengo. ¿No? Escucho más estaciones de radio, pero reggaetón no, la verdad. Cualquiera menos reggaetón. Ya hartó el reggaetón. Sí, me imagino. A ver, ¿la Unión Española o Santos de Torre? No sé, sí me quieres enemistar con mucha gente, tú. Híjole. No, no, bueno. Santos, Santos sigue. Santos sigue siendo él. Bueno, eso es a lo que voy, ¿no? Es cuestión de tiempos y en Unión jugué dos años nada más. Me hubiera encantado haber jugado mucho más tiempo o haber regresado quizás a jugar allá en un momento determinado, pero Santos, por la cantidad de tiempo que jugué y la comunión con la gente, se cuece aparte. ¿Ser jugador o entrenador? No, jugador, mil veces. ¿El ser técnico es muy complicado, Pony? ¿Lidiar con...? No, pero al final de cuentas, pues los que hacen o lo que hacen todos, la verdad, pues son los jugadores, ¿no? El técnico sí tiene una parte importante, pero al final de cuentas no va a ser tan determinante como un jugador. Te tocó, obviamente, pues ver a muchos, ¿no? Pero ¿quién ha sido partido el mejor portero de México? En el fútbol mexicano, ya. Extranjeros, pero que te tocó. Pues de los que yo tuve, y lo tuve de compañero, pues Chuy Corona. Chuy Corona, ¿te parece que fue...? Ahí está todavía, ¿no? Sí, pues sigue, sigue. Pero por encima de todos los que te tocaron enfrentar. Sí, Chuy. Ok, bueno. ¿Enrique Mesa o Alfredo Tena? Eh, Enrique. ¿Cómo es la forma de... No, porque es un tipo más... ¿Más humano? Más accesible. Vaya, no. Alfredo también es un tipazo, pero más serio. Y el profe, pues sí, sí. Cotorrea más y todo eso. Vaya, tiene una relación más cercana quizás con el jugador. ¿Qué importa más, lo humano o lo táctico? No, no, es una combinación de los dos. No sacas nada con tener un extraordinario estratega que plantee muy bien los partidos y al final de cuentas, pues es una mala persona o te trata mal y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental eso. O sea, ser una buena persona y obviamente saber estratégicamente cómo parar los partidos, cómo estudiar al rival y entonces cómo sacarle provecho a los jugadores. ¿Mohamed? ¿Qué representó? Bueno, pues obviamente fue un gran compañero, gran jugador y también tuve la fortuna de tenerlo como técnico muy poquito, pero lo tuve. ¿El mejor equipo de México cuál es? Santos, mejor. ¿El mejor equipo del mundo? Real Madrid. Eres el Real Madrid, no me digas. Sé que el Barcelona juega mejor que el Real Madrid, pero fue una cuestión de Hugo Sánchez, cuando jugaba Hugo Sánchez después llegó Zamorano. Entonces hubo siempre ese gusto, ¿no? Por ver el Real Madrid. ¿Las redes sociales qué son para ti? Pues no las utilizo. Las tengo realmente, pero me las maneja otras personas. Yo creo que se les puede sacar muchos beneficios, pero yo creo que no digo en mi caso, en casos de mucha gente, pues les trae muchos problemas. Y una, es muy esclavizante por lo que veo, estar ahí constantemente ahí, viendo qué hace la gente. Es ya, hay que cuidarse ya de, bueno, sí. Pero como te digo, como es un tema que no lo manejo, entonces, por ese lado estoy tranquilo. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Bueno, obviamente que hay muchas cosas a destacar, pero sin duda que la calidad de la gente, la calidad humana de la gente, y no solamente conmigo, sino que cómo reciben a todo el que visita este país, lo hacen de gran manera, ¿no? Entonces eso, eso me encanta. ¿A quién admiras? A mi papá, mi mamá, ellos dos, lejos. ¿Qué es en lo que crees en la vida? ¿Crees en algo? ¿Crees en Dios? Sí, aparte de esas cosas espirituales y todo eso, de religión, pues creo en las buenas personas, que bueno, lamentablemente ya son menos, pero eso es lo que busco, quizás estar con buena gente. ¿Dulce o salado? Sí, soy más dulcero. ¿Netflix o YouTube? Y las dos. ¿Te gusta ver una buena película? Sí, sin Netflix, pero te digo, a veces el tiempo no me deja, pero siempre la dejo a medias. Pero si cuando estoy a disposición de ver una película, pues, o la serie famosa que ahora... Ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Lobos o Zacatepec? No, pero a ver, ojo, son dos instituciones por sobre donde yo estuve, no dije nada que ver. Tuvieron ese nombre por una cuestión del disque dueño que había en ese momento. Oye, ¿la liga de balompié fue qué en tu carrera? Pues algo, una experiencia triste, porque más que nada, creo que la idea era buena, o es buena. Yo creo que tienen que mejorarla mucho. No verla como un tema de negocio, sino pensar más en, en este caso, por el futbolista. Tuve tres meses con extraordinarios futbolistas, muy entregados, pero que se fueron con eso, con las manos vacías. ¿Cambiarías alguna de tus decisiones? Esa. No haber aceptado. Ajá. Pero bueno, son riesgos, ¿no? Uno, como te digo, uno a veces confía, ¿no? Bueno, seguimos en constante movimiento. La historia de Rodrigo el Pony Ruiz es otra más para guardar y para analizar exactamente cada pasaje de su vida, cómo, pues, logró ser reconocido en los lugares en donde estuvo presente. Por eso, en constante movimiento, seguirá presentando este tipo de historias, para que le des like, te suscribas y compartas cada una de ellas que hemos presentado. Seguimos en constante movimiento. La historia de Rodrigo el Pony Ruiz